¡Buenos días! ¡No te rías! Yo soy la abuela Valdés y les voy a... Y les voy a... ¿Sí son días? Sí, abuelita, sí son días. ¿Qué onda, Bipo? ¿Cómo estás? Yo soy Eliud Mares y les doy la bienvenida a Soleón TV. ¿Soy de León de qué? No, abuelita, Soleón TV. ¡Ay! ¿Y quién me ve? ¡Qué miedo! ¡Yo ya me voy! ¡No, no, no, no! ¿Quedes aquí con nosotros? ¿Cuándo me haces el primer bloque en lo que llega su nieta Grecia y mea Andrea Valdés para poder presentar Soleón TV? ¡Eso! ¿Para qué sirve? Es el primer programa del vacío en llevarles un poquito del zoológico hasta sus hogares. Además, conocen a los animales que tenemos aquí en el zoológico. ¡Ah! ¡Interesante! ¿Interesante el programa? ¡Ay, pues claro que sí! ¡No! ¡Interesante que no se me haya caído la dentadura! ¡Ay, abuelita, qué chistosa! Pero, no, déjeme decirle que hoy vamos a hablar acerca del rinoceronte blanco. ¿Que cuauhtémoc blanco, qué? No, abuelita, ¿qué vamos a hablar del rinoceronte blanco? Porque el animal que justamente está atrás de nosotros. ¡Ay, qué chistosa! No, 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 me refiero al rinoceronte blanco que está aquí en el exhibidor. ¡Míralo! ¡Ay, pero si están hermosos! ¡Dios, criaturas del señor! ¿Me los puedo llevar a mi casa, amiguito? No, abuelita, porque ellos son propiedad del Zoológico de León. ¡Ay, eso me hubieras dicho antes! ¡En la casa tengo tres! ¡No, abuelita, lo que usted tiene son gatitos! ¿Blancos? Sí, son blancos, mijo. ¿Ya los conoces? ¡Ay, abuelita, usted se le va al avión! ¡El avión! ¡Vamos a ver si... ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Traemos el Zoológico de León hasta tu televisión! ¡Sólo por el canal de casa! ¡Sólo por el canal de casa! ¡No, al revés! ¡Muy bien, Leo Di Capo! En el siglo XVII, los primeros holandeses que llegaron a Sudáfrica llamaron a este animal white, que significa en castellano, ancho, en referencia a su labio recto y ancho, bastante diferente al labio picudo del otro rinoceronte africano. Los británicos creían que lo que los holandeses decían era white, blanco, palabra inglesa que se pronuncia casi igual. Los rinocerontes tienen una visión muy mala, pero tienen buen oído y fantástico olfato. Por eso se recomienda no cocinar cerca de ellos. El rinoceronte blanco es la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen en la actualidad y el tercer mamífero terrestre más pesado, después del elefante africano y el hipopótamo. Puede llegar a pesar cerca de cinco toneladas. ¡Guau! ¡Eso es como espeso junto de tres o cuatro carros promedio! ¡O como mi tía, el frujidio linda, después de la cena de Navidad! El rinoceronte blanco más grande registrado midió cuatro metros de largo y 1.80 metros de alto hasta el hombro. El labio ancho y recto se debe a que este animal se alimenta preferentemente de hierbas que recoge del suelo, mientras que el rinoceronte negro lo hace de arbustos. El apareamiento no se produce en una época específica y las hembras tienen una sola cría cada cuatro o cinco años. Su periodo de gestación es de 16 meses. El cuerno de los rinocerontes no es un verdadero cuerno como el de las vacas o el de los toros, al no crecer del cráneo ni un colmillo, ni de la boca como los elefantes. Crece en la zona de la nariz y está formada por queratina, mismo material que forma nuestras uñas y pelo. Así, si el cuerno se rompe en una pelea, puede llegar a regenerarse, llegando incluso a crecer siete centímetros al año. En la actualidad, se estima que quedan unos 300 rinocerontes blancos en el este de África y unos 4.000 en reservas protegidas de Sudáfrica. Como lo ven, somos muy afortunados de contar con dos ejemplares, uno en el safari y el otro en el exhibidor del zoológico. ¡Ellos son Tsai y Yuri, de 7 y 22 años! ¡Los esperamos la próxima semana aquí en NotiZoo para llevarles más información! ¡Continuamos con la programación regular de... ¡Como dice! ¡Sóven un TV! ¡Es un noticiero! ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la noche! ¡Yolones y otras formaciones! ¡Lo sabías! ¿Dónde estará Grecia? ¿Aquí no está? ¡Grecia! 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 Hola, señor Don Chivo Oiga, ¿no ha visto a Grecia? ¿Qué? ¿Desde cuándo no me quiere hablar? Ok, ok, pero hay un Dios ¡Grecia! ¡Oh, no encuentro a Grecia! Ya sé, se me ocurrió una idiota ¿Qué tal si en lo que vamos a unos cortes comerciales ustedes llaman y me dicen a dónde ir? Porque la verdad yo ya no sé ni a dónde estoy Así que no se separen Continuamos aquí en Soledon TV Y voy a seguir buscando a Grecia ¡Grecia! Hola, amigos, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí con el rinoceronte El día de hoy a Yuri Él se llama Yuri El día de hoy a Yuri se le tiene que hacer una revisión ¿Qué tal si nos acompañan a ver cómo se hace aquí la revisión con el rinoceronte blanco? Primero que nada, esto, bueno, vamos a explicar lo que es el entrenamiento Aquí el entrenamiento se usa para lo que es chequeo médico El animal tiene que estar tranquilo, tiene que estar cooperando Tenemos que checar que con el tapir todo esté funcionando bien en él Y para esto vamos a usar herramientas Estos se les llaman targets Son para dirigir al animal, es una manera de comunicarme Y luego está el silbato, que con él le voy a indicar Cuando haga algo correctamente Y entonces viene lo que es la recompensa ¡Ojo! Son zanahorias, pero es una pequeña cantidad Es una cantidad insignificante De cual no le va a causar daño Y por lo tanto, pues, como le gustan Los vamos a estar motivando No le arrojen alimento a los animales Todo esto ya está medido ¿Ok? Pues vamos a iniciar Ok, el blanco funciona así Él toca el blanco Y entonces es como recibe la recompensa Así lo vamos a estar motivando Para poder hacer toda la revisión Aquí vamos a verificar, por ejemplo Que no tenga dolor Al momento de palparle alguna zona de su cuerpo Él se tiene que dejar tocar completito Desde la nariz hasta la cola Todo tiene que estar perfectamente checado Ok, muy bien Él tiene que ver todas las indicaciones Vean, aquí le voy a pedir que se pegue Hacia un costado Esta es mi señal Pégate Y entonces, bueno Ya podemos estarlo revisando Tiene que verificarse que no haya parásitos Que no haya alguna herida Si tiene algún golpe Es muy dura su piel Pero sin embargo Se puede llegar a lesionar Los rinocerontes no están hechos de piedra Entonces, cualquier Piedra Alguna espina Algo Les puede causar daño Su piel muy resistente Pero claro Que se pueden llegar a cortar Aprovechando aquí Vamos a practicar Lo que es la inyección Para esto voy a utilizar Una aguja que no tiene punta Él tiene que permanecer En este lugar Y aquí lo picamos Es un pequeño piquetito Y entonces viene su recompensa Todo tiene que ser De manera que le guste al animal Él tiene que, bueno Estar muy tranquilo Muy calmado Y vean Él se tiene que dejar Ahora sí que revisar esta parte Lo voy a tocar Tiene que responder bien Y de alguna manera Estar checando Que no tenga Alguna basura Alguna infección Lo que sigue Es el chequeo Dental Aquí lo que voy a hacer Es pedirle a Yuri Que abre el hocico Ahí ven los dientes Si huele un poquito mal Es porque, bueno Él se alimenta de hierba Ok amigos Y ya nada más Para el final Como recompensa Le toca Su refrescante baño A Yuri Bueno Esto sería todo En cuanto al entrenamiento Espero que les haya gustado Aquí todavía me quedo con Yuri Y lo seguimos viendo En más Soleon TV